Bambam's Kier de Garden, chicos, chicas, si estáis perdidos en este puzzle de Customer Registration Recap Board, después de saludar a la cámara y que el malvado Bambam nos cuente que sabe por qué estamos aquí y nos abra la puerta para recoger el palo del dron y volver a recuperar nuestro dron y activar este botón ¿Qué tenemos que hacer para resolver este puzzle? Si no sabéis aquí está la pista, pero si aún así con la pista no sabéis resolverlo simplemente seguir el orden de este vídeo para poder resolver el misterio de los escritorios de las mesas de Customer Registration Recap Board básicamente hay que ir de menor a mayor como te dice la noticia, lowest tu grites y una vez analizado y sabiendo el orden de las mesas podremos resolver el misterio, abrir la puerta y conseguir la tarjeta de mantenimiento que nos bajará a la zona de la araña azul. Chicos, chicas, espero que este vídeo os haya servido de guía que no os perdáis seguiremos subiendo tutoriales para que os paséis Garten o Bambam sin ningún problema y aquí como veis se abre la puerta de la tarjeta verde. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en más guías de Garten o Bambam 2. Dale like y suscríbete 3. Dale like y suscríbete